¿Te afligen tus problemas? Agradece que los tienes, ya que gracias a ellos tienes tu actual posición. Piénsalo. Si no fuera por esas dificultades que se presentan en tu diario trabajo y que sólo tus conocimientos y habilidades logran vencer, otro estaría ocupando tu puesto, y quizá por la mitad de lo que ganas. En la vida, sólo triunfa aquel que se enfrenta sus problemas, no quien se lamenta de ellos. Autor anónimo